En Cusco, personal del Instituto Nacional de Cultura de Defensa Civil y del INRENA realizaron denodados esfuerzos por sofocar dos incendios cerca de la vía férrea hacia Machu Picchu. Ello permitió que después de un par de horas el tránsito hacia la Ciudadela se reanudase. Dos incendios forestales registrados a un lado de la vía férrea que une Cusco con Machu Picchu obligaron a la empresa Perú-Raíl a suspender por un par de horas el servicio de trenes perjudicando a cientos de turistas que se dirigían a la Ciudadela Inca. Los incendios se registraron a la altura del kilómetro 92 de la vía en la zona conocida como Huaynaquente y a la altura del kilómetro 88 en Retamal. El primero de ellos se inició el sábado, mientras que el segundo comenzó el domingo. En total serían más de 700 áreas de pastizales los que se habrían quemado. Personal de los bomberos del Instituto Nacional de Cultura, de Defensa Civil y de la INRENA realizaron denodados esfuerzos para apagar las llamas que habrían sido provocadas por campesinos de la zona al quemar sus pastizales para realizar una nueva siembra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!